Si me das tres deseos, me saben a poco, o no se que prefiero Lo quiero todo, con solo tres deseos, no se lo que quiero Siempre pierdo en este juego Quiero mil besos como sueldo, quemar el fuego, quiero llegar joven a viejo Quiero mil gatos y mil perros, quemar el miedo, siempre pierdo en este juego Yo quiero y quiero y quiero y quiero y quiero compartir todo lo bueno Y aprender a vivir lento, porque quiero y quiero y quiero y quiero y quiero Poner a dieta el ego y aprender a vivir más con menos Vivir más con menos Quiero ser necesario, quiero encontrar el norte Quiero risas y abrazos, gente con valores Quiero saber el nombre de la chica del metro Tocar el horizonte y vivir en mis sueños Mil besos como sueldo, quemar el fuego, quiero llegar joven a viejo Yo quiero y quiero y quiero y quiero y quiero compartir todo lo bueno Y aprender a vivir lento, porque quiero y quiero y quiero y quiero y quiero Poner a dieta el ego y aprender a vivir más con menos Quiero saber lo que quiero, quiero saber la verdad Quiero viajar en el tiempo y dictar el azar Escapadas a Berlín, horario el alquiler Hacer dos cosas a la vez, quiero ser y hacer feliz Si me das tres deseos, me saben a poco Yo quiero y quiero y quiero y quiero y quiero y quiero Compartir todo lo bueno y aprender a vivir lento Porque quiero y quiero y quiero y quiero y quiero Poner a dieta el ego y aprender a vivir más con menos No es lo que tienes, es lo que quieres No es lo que tienes, es lo que quieres No es lo que quieres